6308-1311 6308-1311 también está soltero pues pero no, porque no le queda usted con paterna pues si es el estilo de hombres que le gustan alto porque le gustan alto 7250-2439 vaya a ver si el tuyo tú estás soltera también mi número es 775 o sea que ya no pues cuando te dijo el maestrón soltera si el maestro sabe algo que anda bien controlada cuando decías algo solo te queda viendo así con la mirada como quien dice yo ya voy a llegar para Estados Unidos yo soy vecina de paterna que pasó la norma es la culpable yo no los veo juntos no te creo que choco 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 miren choco miren los dos choco no tiene llave para cortar quieren andar juntos 24 horas juntos les vamos a dar que aguante pero sin dormir en la casa porque ahí es prohibido en la oficina en la cámara mirave, mexicana fíjate que por ahí dicen que hay una comida aparte de gilo será cierto eso venga, usted va a ir a mi alma ahí, por favor cuánto, Dios qué rico eso mire lo que los van a dar milo, díganos a qué se debe esto yo quise invitarlos era almuerzo pero al tiempo se las roban entonces se convirtió en cena pero sí, lo hago con mucho cariño, de hecho ya tenía planeado ya tenía planeado invitarlos acá a la casa a comer algo tal vez no esto porque si no me arroba sorpresa el viejo anoche el mensaje en el grupo que venía para acá sino que yo quería como una mariscada bien rica y que todo digamos no sé pasarla bonito acá un rato y se me hicieran compañía pero se dio así pues de repente él dijo vamos para allá y nos venimos para acá entonces yo quiero invitarlos a ir a una piecita después de San Pedro cada uno bueno, creo que alcanza para dos sí, hombre quiero invitarlos a ellos bien dilo que sí pero rico gracias 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 cuando querás compañía los bichos eso te iba a decir eso te iba a decir eso te iba a decir no sé si algún día quería hacer los bichos ya claro no sé si escuché mal pero va a haber una mariscada aquí también sí, también gracias gracias ¿por qué crees que el partido es la mariscada? porque es un regalado para mi cumpleaños bien ¿cuándo? milo 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 te cedo por la patria lo que hace la comida hoy todo se quiere allá cocinando nadie te quiere allá ni una hecha de una rajima el 27 de abril así claro que sí 24 y el 27 la comida tiene que ir siendo presente por la patria y lo así con permiso y lo comida manzana bien rica también rica camila 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 y lo voy a comer pollo y lo me gusta camila verde me gusta no ni yo no no de llorar de llorar de llorar de llorar llorar te va a contar las patas cinco libras menos voy a traer por lo menos por lo menos pero oye esto que vos comiste no es ayuno comer la patria no te jode huevo no pueden comer porque ya es hora de trabajar y que hice lo rapidito y lo parito muy chiquito y quien te manda llegar tarde después de la pregunta de quien te llega quien te manda llegar a la hora que vas a empezar a trabajar en lugar de llegar cinco o diez minutos antes para comer de a gusto ah ah ok ok ah que cosa no sé si que tu casa voy a ir a bajar pues no sé si que vas a bajar de no que te digo que decir que vas a bajar cinco libras entre hoy y mañana ajá como no pero no no porque le estás pidiendo perfis ahora y aquel día el recidido lo demás que has comentado siempre no no eso es eso no si no no porque no cuyan manzana tan rica no no te gusta la manzana tampoco es que yo para las frutas no a mí me gusta más la pues las frutas y las personas es coca la manzana a comer porque le pedís pero ahora porque yo no sé yo le siento como estos días atrás como de todo carmen qué rico el pollo acá me ponía la casa de los casados llegaron los casados llegaron esperate que ahora la comida allí van a tomar notación ah si tenen a la pareja tenen a la parejita por favor a los recién casados por favor dale vos andate ya Henry voy a tener comida andate andate y le ayudas un plato para los dos hijos uno a dos un reto un reto pasar todo el día y grabamos todos lo que hagamos esposado con alguien vamos a trabajar a la vuelta quería que así trabajen en compañerismo porque me hace aquel quería ir allá a tener tortilla primero fuiste vos con él ahora vos querés agarrar un bocado va al baño todo el día la quiere ir yo si no hubiera confiado a la suerte a lavar en la mano para él la llevamos sería bueno cocinando miren que miren que parejita un inútil así pero ahora así como es como de esos blogs que suben que son 24 horas esposado sabe cómo sería bueno cocinando pareja pero así esposado y quiere ir al baño así toca el que anda la mano derecha ocupada de los perros va imagínese la esposa en su mano derecha usted mire no sabe cuál es la derecha se va a ver yo voy a ir con esta mano pues si imagina para limpiarse la nalga como haría pero si es surta la mariscada el compañero de gil o la de vas a venir para la mariscada el compañero de gil 27 de abril dice que la va a ser aquí vamos a venir claro por qué porque no es que todos me prohibieron claro claro que ay no que va a ver esto mi aquí 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 come con la derecha come con la derecha esta bicha está bodida pero soy está feliz no al mismo tiempo al mismo tiempo el bocado al mismo tiempo el bocado tenés el plato con la otra mano ahora agarra el tenedor podemos no al mismo tiempo podemos uno dos tres vaya cada día ahora lo que puede hacer es darle comida a él y el que te da a vos la pechuga la pechuga está bien gracias que me tiene así hombre chino de dónde es éste tiene el hulo de éste mira dice que va a llevar de esa semilla es como flor mira es como campana y es habanero siempre te quejas de eso tiene sabor a chile pero no pica sabor a chile rojo dulce no pica nada no pica nada dulce sale no tiene el otro de los largos de los chiltepes no hay nada aquí si está bonito pura flor nada nada no pica nada bueno entonces gracias hilo gracias chelito siguiente víctima carmen que nos vas a tener en tu casa carmen mira que vamos a manejar seis horas para llegar a conocer tu casa imagínate seis horas no sabe mi mamá que tiene pues no que vos que nos vas a tener el pollo no lo cocino hilo no cuando vamos a mi familia pasamos a comprar la pizza no campestre a llevarla porque es del carmen tenés que llevarla tenés que llevarla si vamos a ir vamos a ir vamos a ir grabe dijo dijeron tus tíos que le avisara que cuando íbamos a ir mango mango de dulce ay ya está bien vamos a ir para que vamos a ir cabal campestre a bajar cinco libras campestre de san miguel no había probado la tortilla hasta el sabor le había perdido jajaja está vista así es mentiroso no es que está dieta la Nayeli no come te voy a pagar Nayeli ay viejo ay viejo ayer y la manzana una mordida ayer y la manzana así mira hay que cuéntate de pocito Nayeli jajaja